¿Qué tal amigos? Estamos en Internacional de Pobre Natural Fair Award hoy en el evento deportivo del año. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la experiencia de hoy? Cuéntame. Muy bien, corrimos tres millas, ahora estamos caminando a Lululemon a tener refrescos y unos traguitos. Muy bien, esto lo vamos a hacer cada cierto tiempo, ¿no? ¿Qué? Esto lo vamos a hacer cada cierto tiempo, este tipo de actividades. Este evento es... de verdad no sé. Ok, había que preguntarle a los organizadores, ¿verdad? Ellas, ahí. Ah, mira, qué chévere. Bueno, ¿tu nombre es el apellido? ¿Estás amable? Emanuel. Gracias, Emanuel. Seguimos por Internacional de Pobre Natural por Agua, no se te olvide, ¿ok? Bendiciones para ti, gracias. Bye, bye. Esta es la entrevista especial a propósito de la caminata deportiva que acaban de realizar en el mismo evento de baile, el cual estamos en este momento siguiendo a nivel periodístico, así que en otra parte de Internacional de Pobre Natural. Esto se pone bueno, ¿ok?